Eres lo máximo, cuñado. Espero que tengas un lindo Día del Padre, que Dios te bendiga siempre. No solo a ti, sino a tus hermanos, a tu mami y a esta familia tan maravillosa que tienes. Y también aprovecho de mandarle un beso enorme a mi amorcito a la distancia, que también el domingo sería el Padre. Te amo con todo mi corazón. Así que nada, un beso para todos ustedes. ¡Feliz Día para acá! ¡Eres el Padre que se me...